qué tal cómo están el día de hoy vamos a ver cómo agregar un contador de visitas a tu blog ok el contador de visitas es una herramienta súper importante porque te permite conocer si todas las estrategias de funcionamiento seo están funcionando bien y para eso tiene dos formas la primera la puedes hacer mediante un contador que se muestre dentro de tu sitio porque en el cual lo puedes ver tú y todas las personas y el segundo que forma parte de tus estadísticas internas a ver vamos a empezar punto número uno nos vamos a blog vamos a ingresar a nuestra cuenta de blogs y en este caso yo tengo por acá un blog citó nuevo que se llama ayer soñé vamos a buscarlo aquí está ok entonces para poder agregar este contador de visitas lo primero que vamos a hacer es irnos a la sección diseño muy bien nos encontramos en la sección diseño y ubicarás una sección en la cual desees agregar el gadget en este caso vamos por aquí a la parte derecha y le das añadir gadget bien y acá lo que vamos a hacer es buscar la opción de las estadísticas del blog listo la viste se te pasó aquí está perfecto muy bien ahora por default blogger te muestra un título que se llama páginas vistas en total tú puedes poner el título que desees por ejemplo hasta ahora nos lee en este caso tienes varias formas de mostrar las estadísticas desde siempre los últimos 30 días y la última semana en el caso nuestro lo vamos a dejar desde siempre y luego tienes las siguientes opciones que son cómo quieres mostrar estas estadísticas estos números así que yo voy a agregar esta de acá que me parece más más simpática y le voy a dar guardar pero ojo esto de acá como puedes ver en tu blog se ha colocado en la parte superior pues yo deseo que esté en la parte inferior clickeo y mira cómo voy a arrastrarlo y listo guardar disposición ver blog aquí tenemos el sitio ayer soñé vamos bajando vamos bajando hasta por ejemplo la sección de facebook las últimas últimas publicaciones las etiquetas y ya gasta hasta ahora nos leen 50 mil 443 personas y eso sería todo ojo es súper importante que tengas en cuenta de que esto lo ven todos ahora si tú quieres conocer otro tipo de estadísticas lo que tienes que hacer es ir a blogger y te vas a la sección visión general de estadísticas no en este caso esto es un blog que no no lo alimento entonces prueba de ellos de que ayer tuvo cuatro visitas y el día de hoy 5 que en el último mes solamente tuvo 6 mil 200 visitas y desde que lo creamos hace hace ya algunos meses tiene 50 mil 443 que recuerda es la misma que has visto afuera que más puedes ver por acá de las entradas que tienes cuáles son por ejemplo ahora en día semana o mes o desde todos los tiempos cuáles son las que han tenido más tráfico como en este caso el intervalo de tiempo es corto porque recién hemos creado el blog mira lo que sucede en este caso la publicación de ayer soñé con una cruz tiene 20 mil 599 seguida de qué significa si ayer soñé qué será a ver vamos a abrir una nueva pestaña vamos a ver que ayer soñé con mi ex ajá clásica no muy bien qué más tenemos ayer soñé que viajaba 7836 visitas y ayer soñé con dios 2073 ahora fuentes de tráfico acá la gran mayoría de tráfico de dónde viene a través de redes sociales para ser más específicos a través de facebook por acá también hay enlaces de google enlaces de otros de otros sitios web y finalmente tienes la audiencia que es importante identificarla a ver veamos tenemos que el 81 por ciento de las visitas es a través de google chrome se dio de 12 por ciento por firefox un sorprendente y realmente sorprendente 2 por ciento que aún utiliza internet explorer qué más tenemos por acá o miren miren este dato interesante dice que las visitas por países la que más tráfico ha generado es turquía brasil francia vietnam tailandia alemania eeuu indonesia venezuela y rusia hoy y nuestro perú puede quedó nuestro perú guau interesante el tema de las estadísticas porque recién las veo por primera vez y me sorprende de que se haya posicionado o no tanto posicionado pero las visitas vengan de países donde ni siquiera se habla español que más tienes el 83 por ciento usa windows 12 por ciento linux 2 por ciento macintosh y bueno esas son básicamente las dos formas de conocer las estadísticas de tu blog espero que te haya servido no te olvides de suscribirte a nuestro canal y bueno si te parece importante o relevante la información se agradecerá mucho si la comparte conmigo será hasta una próxima oportunidad chau